Te siento frágil como un cristal y te siento fuerte como roca de mar Por los caminos que hay en tu piel empecé a andar Nos conocimos soñando y nos amamos despiertos Saboreando los besos boca a boca, cuerpo a cuerpo Y cada día contigo no es todo un verso Y cada noche dormido yo siento tus besos Y tu voz diciéndome yo también te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero como nadie te va a querer Y al fin soy feliz Cuando estás en mis brazos y te refugias en mi pecho Yo te busco y te encuentro Mis sueños y mis pensamientos se visten de deseo Y si la vida, si la vida es amor Yo, yo quiero más vida Para poder seguir amándote Pues cada día contigo no es todo un verso Y cada noche dormido yo siento tus besos Y tu voz diciéndome yo también te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y tu voz diciéndome Y estoy feliz, te quiero, estoy feliz Y tu voz diciéndome es un verso Y cada día contigo es todo un verso Y cada noche dormido yo siento tus besos Y tu voz diciéndome yo también te quiero, te quiero, te quiero Es cada día contigo, es todo un verso Y cada noche dormido, yo siento tus besos Tu voz diciéndome, yo también